Tener un campeonato muy distinto al anterior y alejarse de la última posición. Con esos objetivos comenzó este lunes 4 de julio la pretemporada El Equipo Femenino de Suba Esports. Iniciamos hoy los trabajos duros para estar enfocadas en lo que queremos, que es hacer una gran pretemporada para el inicio del torneo. Volver después de un parón es algo difícil, es complicado, pero creo que lo vamos a hacer de la mejor manera para estar a tono a lo que es el torneo. Hoy iniciamos la pretemporada y estamos muy felices. Bueno, importante que vean muchas chicas nuevas y también chicas de experiencia con las que hemos estado jugando, también que van a venir más jugadoras. Entonces me siento súper feliz de que ya podamos empezar a entrenar y preparándonos para lo que viene. El trabajo comenzó con varias pruebas físicas. Un arranque de pretemporada más, con una responsabilidad muy grande, con un reto muy grande, que es sacar el equipo de la zona en la que se encuentra, de salvar la categoría, que ese es nuestro primer objetivo y pues contentos porque podemos arrancar. Pues por ahí vamos a tener un tiempo, pues, es detenido por lo menos una semanita más, pero bueno, a ver si hay que adaptarse a ciertas situaciones y pues acá estamos muy contentos. Las jugadoras saben de la responsabilidad que tienen para este nuevo campeonato. Claro, sabemos que estamos en una posición difícil, que tenemos que salir de ahí, entonces estamos súper enfocadas en trabajar duro para poder levantar el barco. Estamos de último lugar, pero eso no quiere decir que no vamos a luchar y a buscar una oportunidad para quedarnos en primera, inclusive para pelear, para estar en los primeros lugares. Edgar Carvajal espera tener pronto a las jugadoras que llegarán como refuerzo de cara al torneo más importante del año. Estamos esperando una portería, estamos esperando un par de centrales, por ahí una contención, una delantera y algunas chicas por afuera que van a llegar para regresar el equipo. Esperemos que lleguen esta semana porque no podemos regresar mucho si llegan. Para lo que es toda la preparación, tenemos que tener mucho trabajo, tenemos que trabajar mucho en la parte física, pero sobre todo mucho en la parte táctica, el equipo había mejorado mucho, se fueron algunas jugadoras, van a venir otras, la planilla tiene que ser más amplia, más extensa, digámoslo así, y esa va a ser la lucha, como te digo, esperando que esta semana se incorporen los que van a llegar y poder tener equipo campeón para la siguiente semana. El campeonato femenino comienza a mediados de agosto.